Estamos en un pico alto, pero los casos han permanecido estables desde la semana pasada. Seguimos en semáforo rojo, entonces seguirle pidiendo a las personas que tengan cuidados, que usen su cubrebocas en lugares encerrados, que traten de tener actividades más al aire libre, el lavado de manos, el uso de gel antibacterial y que sobre todo que acudan a su refuerzo. Estamos viendo que ahora estamos esperando virus un poquito más contagiosos, pero afortunadamente el uso de las vacunas no te está evitando el que te contagies, pero sí te está evitando la enfermedad grave y está cortando mucho los días de enfermedad. Sí, tenemos que ser muy responsables en ese sentido, porque muchas personas comentan que su sintomatología es muy leve y quieren salir a tener reuniones, a tener fiestas, pero en ese aspecto hay personas que son muy vulnerables al virus. Entonces tenemos que tener la responsabilidad como personas, el amor al prójimo, a no salir si sabemos que estamos enfermos o sospechamos que estamos enfermos, porque hay personas que sí son vulnerables.